Y el viento sopló, estando todos juntos, nada alrededor, solo el viento que mueve el mundo. María miró, sobriendo y sintiendo el amor, el fuego ha llegado, la promesa está a su lado. Lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles y comenzaron a hablar. Lenguas extrañas todos decían que era el vino el que estaba hablando, pero en sus voces sonaba el Espíritu Santo. La fuerza para amar, el consuelo en nuestro llanto. En esta habitación, con María a nuestro lado, quédate. Quédate, no salgas, no nos dejes, quédate. Quédate, sin tu ayuda no podemos ver. Quédate, no salgas, no nos dejes, quédate. Quédate, sin tu ayuda no podemos. Quédate, no salgas, no nos dejes, quédate. Quédate, sin tu ayuda no nos dejes, quédate. Quédate, no salgas, no nos dejes, quédate, quédate. Quédate, sin tu ayuda no nos dejes, quédate. No podemos ver. No podemos ver. No podemos ver. No podemos ver. ¡Gracias!